Mi playa favorita del Caribe Mexicano, hoy es 10 de octubre del 2023, estoy entrando a Xcacel. Esta playa yo la conocí como en 2019 y de verdad me encantó, 2019-2018, me encanta desde ese entonces, de verdad. Es una playa muy bonita, solamente que tiene costo, ok, porque es un santuario, es una reserva. Vean, estoy pasando por aquí, por este camino, tomé el colectivo desde el Chedragui de Playa del Carmen, en la carretera federal, me cobró 50 pesos, 50 pesos mexicanos para traerme hasta aquí. Solamente tengo que caminar esto un poquito y ya voy a llegar a la playa, ahorita que llegue les muestro cómo está. Hace mucho que no venía a mostrarles esta playa o simplemente una playa rumbo a Tulum, aquí está lleno de playas muy bonitas, entonces pues bueno, todo esto es puro manglar, miren, puro manglar, pura selva, todo alrededor de aquí, todo alrededor. Ahorita estaba un pajarito ahí, chiquito, bien bonito, también una vez vi un pájaro carpintero. Se siente mucha tranquilidad, miren, ahí está un pájaro, aquí luego, luego, otro, son varios. Aquí no se permite traer alcohol, no pueden traer mascotas, no pueden traer comida. Bueno, si las traen, se tienen que comer aquí afuera de la playa, o sea, a la playa no pueden entrar con todo eso. Hoy es martes, todos los lunes del año cierran, es el único día que cierran, abran a las 10 de la mañana y cierran a las 4 de la tarde. A diferencia de otras playas, esta playa sí tiene un control, o sea, sí tiene horario, o sea, sí cierra. Por vivir en playa del Carmen y presentar la INE, este, me cobraron 31 pesos, 31 pesos, creo que a nacionales cobran como 51 o algo así. Y también pueden venir en coche, miren, aquí pueden estacionarse, miren qué bonito, este es el acceso. Lo único malo, y lo que yo quería venir aquí era para hacer snorkel. Quería mostrarles el snorkel porque aquí es el mejor snorkel que he hecho en mi vida, pero pues bueno, no se va a poder porque me dijeron que hay mucha corriente, hay mucho oleaje hoy. Exactamente los últimos días había estado bien tranquilo, yo había visto, y exactamente el día que vengo está súper movido al mar, pero ni modo, ahorita veo. Pero vean, simplemente estar en este lugar es chidísimo. Es un camino de arena, en la selva, nada más. Vean el camino de hormigas, un montón de hormigas rojas, vean, 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 vean. Se ve muy bonito a pesar de que hay muchas olas. Y pues el chiste de esto es avisarles, amigos, o sea, independientemente de cómo esté la playa, yo siempre la voy a grabar, ¿vale? Yo la verdad que venía aquí para hacer snorkel, pero al parecer no hay mucha visibilidad. Creo que sí se ve, pero no tanto. Hay otras veces que el mar está calmadito, calmadito, bien bonito. De ese lado se ve bien, miren. Ya me quiero meter que la verdad hace bastante calor. Creo que les pareció la playa, vean, es pura selva. Todo para donde volteé, es pura selva. Y vean, todo aquí está lleno de microplásticos, vean. Una cuchara. Carbón. Vean, otra cuchara. Esto de plástico. Es puro plástico, vean. Son pedacitos también de plástico. Miren. Son microplásticos. El mar está lleno de todo esto. El mar está lleno de todo esto. No crean que es basura de que aquí deja a la gente, no. Esto viene flotando en el mar. Vean, y todo aquí está. Aunque realmente el microplástico no lo vemos. O sea, ¿por qué? Porque esto se va haciendo más chiquito, cada vez más chiquito. Miren, cada vez más pequeño, más pequeño. Vean, simplemente aquí en la mano también tengo otro plástico, vean. Me voy a sentar aquí. Miren, todos estos sonidos de tortuga. Todos estos. Hay que tener mucho cuidado, no hay que pasar para allá. Todo aquí. Esa anidación de tortuga. Todo por acá. Y es que aquí son de las últimas playas que quedan vírgenes aquí en la Riviera Maya. A ver, voy a acercarme un poco para el mar. A ver qué tal está el agua. Se ve cristalina, ¿eh? Se ve cristalina, quizá no tanto como antes. Porque hay muchas olas. Pero vean. Ayer estuve por Cancún. Les mostré una playa en Cancún. El día de hoy vengo a una playa rumbo a Tulum. Yo creo que en estos días voy a Playa del Carmen, o sea, grabo en Playa del Carmen para así abarcar los tres destinos. Tulum, Playa del Carmen y Cancún. Solamente faltaría pues Cozumel. Isla Mujeres. Que también quiero ir. También quiero ir. Sería bueno ir. Vean. Creo que caminaría un poco para acá. Que por aquí se ve muy bonito también. ¿Qué les parece? Yo las vuelvo a repetir. Yo les muestro tal como son las cosas. Independientemente de cómo esté la playa. Yo vengo a grabar. Por ejemplo, la verdad. El día de hoy no me termina de convencer cómo está. Cómo está el día de hoy. Pero, pues bueno. Se ve bonito de todos modos. Es que como todo aquí he visto tan bonito. De verdad, un paraíso. Esto es súper azul y chido. Pues bueno, el día de hoy no me conformo con verlo así. Porque ya sé cómo se pone cuando está al cielo. De todos modos, creo que sí iría a hacer snorkel aquí cerca. Para ver si veo por lo menos algo. Fíjense. A ver si el fin de semana vengo aquí otra vez. Es que ya he venido aquí y me he encontrado. Y he hecho snorkel y está increíble. Pero no les he grabado. A ver si vuelvo a venir. A ver si tengo la suerte de encontrarme una tortuga. Me sentaré aquí. Aquí, miren. Aquí puse mis cosas. Que me parece que... Pues bueno, aquí sí se puede. Porque ya no están las... Como la cuerda que no permite pasar. Aquí sí. Aquí es en donde normalmente... Me siento, miren. Ven para allá. Pura selva. Está bien a gusto. Miren. Un cangrejo. La tenaza de un cangrejo. Yo la verdad trato de dejar todas las cosas... Este... Que veo ahí en su sitio. Pertenece a la playa. Las conchitas de mar. Las rocas. De repente quizá veo una roca. Una conchita bonita. Y pues esa sí la puedo conservar, ¿no? Una. Pero he visto gente que lleva demasiadas. Lleva así una bolsa llena de conchitas de mar. Y pues eso ya... Eso ya no se vale. Eso pertenece aquí a la playa, ¿ok? Ve nada más que bonito. Yo creo que ya me voy a meter. Ah, miren qué bonito. Yo no pensé que se fuera a ver tan cristalina el agua, ¿eh? Tan bonita. Yo la veía como muy revuelta desde afuera. Pero ya aquí adentro se ve bien chido. Ah, y lo bueno es que casi nunca hay gente aquí. Siempre está bien solo. Si vienen de este lado, fíjense en dónde pisan, ¿ok? Porque puede haber corales. Puede haber corales aquí luego, luego. Aunque vean que son rocas, hay unas que sí tienen coral aún. Entonces hay que tener mucho cuidado. El clima así ha estado. Súper soleado y despejado. Nada más en la noche sí llueve. Pero mientras en el día esté así, siento yo que está perfecto, ¿no creen? Y listo. Voy a meterme a hacer esto. Aquí tengo las aletas. Aquí tengo el visor. Voy a ir aquí cerca. Voy a ir aquí. Voy a ir aquí. Y por aquí empieza el arrecife, amigos. Está increíble. Solo que... Ese coral cuerno de alce tiene blanqueamiento. ¿Qué les parece? Se ve chido, de todos modos. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No voy a regresar amigos, no pude entrar bien al arrecife, solamente eso es el inicio, o sea es donde empieza a haber un poquito más de coral, en donde empieza el arrecife un poco. Estuvo increíble, pero sí, casi no había visibilidad y no fui hasta el mero arrecife, no fui. Imagínense, vi bastantes corales, pero no se imaginan de verdad en el mero arrecife y recorrerlo todo. Tengo que entrar por ahí para recorrerlo todo por acá. Entonces imagínense, de verdad es chidísimo, solamente que no llegué hasta allá porque sí estaba algo fuerte la corriente, entonces como hay corales que te llegan prácticamente aquí, o sea te llegan a centímetros, puede llegar una ola y pa, estrellarte contra los corales. Entonces una romperíamos los corales y otra me cortaría, o sea me lastimaría bastante, entonces no quiero ninguna de las dos. Mejor otro día que es casi siempre, casi siempre está al 100% la visibilidad y el mar calmadito, casi siempre y más en estas fechas, pero bueno el día de hoy me tocó mala suerte, pero no me quería ir sin grabarles el snorkel, por lo menos un poco de snorkel. Miren, el mar se ve muy bonito, la verdad siento que se ve mejor que cuando llegué, se ve mucho mejor. Vean qué bonito se ve el mar, o sea, vean qué cristalino, qué chido, acá yo en la palmera, pura selva. Me metí a hacer snorkel y está increíble, había corales morados y todo, me quedé con ganas de ir hasta el arrecife, pero les debo ese video, o sea, recorriendo todo el arrecife, recorriéndolo todo. Recuerden no pararse en los corales, ok, no tocar ningún coral, no pararse, no levantar arena con las aletas. Pero bueno, ya vimos el día de hoy exactamente las playas Fortulum, exactamente ese escasel. Está muy bonita la playa, muy cristalina el agua, muy bonito el arrecife, aunque no tanta visibilidad el día de hoy. Pero bueno, es cuestión de suerte, encontrar mejor visibilidad. Me encanta, de verdad, compartirles este video, compartirles todo este tipo de videos, me encanta. Este, quiero grabarles un video especial de snorkel. Llegué aquí en combi, me cobró 50 pesos, 50 pesos mexicanos, para llegar a esta playa. Espero que les haya gustado, suscríbanse y denle like a este video. Si es que les gusta todo este tipo de contenido, quizá no vayan a venir próximamente a la Riviera Maya, pero les puede servir para entretenerse, ¿no creen? Por lo menos a mí me relaja bastante el hacer snorkel, el estar aquí. Yo me estaría aquí todo el día en la sombra, pero bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!